Eduardo Carmona Valenzuela nació un 4 de julio de 1948 en el estado de Baja California. Tras realizar sus estudios de bachillerato, ingresó a la Escuela Nacional de Educación Física para iniciar sus estudios profesionales, mismos que dejó inconclusos en el año de 1969. Un año después, en 1970, es que se incorporó a la Universidad Autónoma de Baja California como entrenador deportivo y a partir de ese momento inició la trayectoria del que ha sido uno de los mejores entrenadores de gimnasia artística en el país. Sabedor de la complejidad de la gimnasia y que solo el conocimiento lo llevaría a grandes resultados, el profesor Eduardo continúa capacitándose. Cursando a inicios de los noventas el diplomado en entrenamiento deportivo con especialidad en gimnasia en Mexicali. Al igual que viajó a Brasil para el curso de capacitación de la Federación Internacional de Gimnasia. Fue para el año de 1981 que, integrado de lleno a la rama femenil, lleva la representación nacional a los Juegos Mundiales Universitarios en Rumanía. En los siguientes cinco años, participaría en variados eventos internacionales como entrenador del representativo nacional. Entre ellos, los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en 1986 y 1993 en República Dominicana y Ponce en Puerto Rico. La Copa Internacional Pitch Tree en 1996 en los Estados Unidos, resaltando dos campeonatos del mundo. Los de Indianápolis, 1991, evento clasificatorio a Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y el realizado en Sabae, Japón, en el año de 1995. Indianápolis fue un evento intenso que dio la oportunidad a Eduardo Carmona de asistir al siguiente año a los Juegos Olímpicos de Barcelona, acompañando y dirigiendo a Denis López-Tin, en lo que para ambos sería su primera experiencia olímpica. Durante su trayectoria como entrenador, Eduardo Carmona fue el formador de muchas gimnasias. Entre ellas, Laura Marmolejo Toscano, Nereida Landero, Jenny Ibarra y, por supuesto, Denis López-Tin. Misma que consideró a su profesor Carmona no solo como un gran entrenador, sino como un amigo e incluso un padre. Aparte de ser mi entrenador y haberme llevado hasta donde llegamos los dos, solos juntos por el camino, andado casi 25 años, fue también mi padre. Yo eso no lo puedo negar, estuvo ahí cuando lo ocupé, él me ayudó, él me crió también, porque desde chiquita salí con él. ¿Te llevó al altar? Me llevó al altar, me entregó, me alcanzó a entregar, gracias a Dios, tuve esa fortuna. Y sí, digo, probablemente, todavía te voy a ser bien sincera, estoy buscando que debo tener muchas cosas de él en mi personalidad, en mi estilo, en mi... Pero sigo luchando por esa... Carmona era muy estable en su persona, era paciente, esperaba, se sentaba, analizaba, te llevaba. Siento que es algo que me falta de él y lo sigo buscando todavía. También tuvo presencia en las universidades mundiales de 1997 y 1999 y, por supuesto, el más alto nivel de competencia fue parte de él en el campeonato mundial de 1999 en China y consolidándose como uno de los mejores entrenadores en México, dentro de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, en que su gimnasta más destacada, Demi López-Sin, lograba conseguir la séptima posición en la final de salto de caballo, el mejor logro que hasta el día de hoy la gimnasia artística femenil ha conseguido en el país. De manera lamentable, es en el mes de octubre de 2005 que Eduardo Carmona Valenzuela deja este mundo. Pero su imborrable recuerdo permanece vivo en su familia y en su deporte que fue su pasión, la gimnasia. Durante el mismo año de 2005, la Universidad Autónoma de Baja California inauguró en su memoria la sala de gimnasia entrenador deportivo Eduardo Carmona Valenzuela. Por todo ello, en este día la Comunidad Gimnástica Nacional tiene el honor de recibir en el Salón de la Fama al mérito en gimnasia a uno de los grandes de nuestro deporte, Eduardo Carmona Valenzuela. Gracias. 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 Gracias.